¿Qué es el actor Eduardo Yáñez? ¿Qué es el actor Eduardo Yáñez? A pesar de que Nicandro siguió abogando por su amigo, al final lo único que logró fue que lo mandaran a la banca por un ratito. En este tiempo el actor deberá demostrar que él ha cambiado para que así lo puedan considerar para regresar a las telenovelas. Después de que Nicandro Díaz le contara lo sucedido, Eduardo Yáñez terminó por reconocer que su mal carácter y sus muy, muy malos tratos que eran tremendamente constantes a la prensa, sí que lo han afectado. Por lo cual le prometió a su amigo que ya se iba a comportar y que iba a cambiar, para ver si en algún futuro la empresa de San Ángel ya le levanta la falta. En fechas recientes también se había dado a conocer que Telemundo estaba preparando a Eduardo Yáñez para una de sus producciones, pero en cuanto se dio a conocer que el actor participaría en esta producción, el elenco ya estaba como gelatina. Ya que saben perfectamente bien que al lugar a donde llega Eduardo Yáñez, es un lugar donde pronto se presentarán los aprietos y contratiempos. Si bien en Telemundo Eduardo hará un papel menor, a como del lugar él quiere sí o sí regresar a Televisa, más aún porque ya lo habían contratado para la nueva versión de la telenovela Mirada de Mujer. La cuestión fue que inmediatamente comenzó con sus cosas y fue reemplazado por su colega Alexis Ayala. El cambio de último momento se justificó diciendo que Yáñez tenía complicaciones de salud, pero lo cierto es que al parecer ya no lo querían en esta telenovela, pues con sus demás compañeros ya estaban iniciando los contratiempos. Antes de que las cosas se salieran aún más de control, la producción le dijo, sabes qué mijito, mejor no. Muchas gracias por no participar, adiós. Eduardo Yáñez ya no quiere esperar y es tanto su deseo de regresar a Televisa que recientemente le concedió una entrevista a Fabi Ruchis. En la cadena multimedios él insistió que ya había cambiado y había comprendido que en verdad la prensa no son los malos del cuento. Probablemente a los ejecutivos de Televisa en un futuro se les hablan del corazón. Y nuevamente podamos ver a este actor en una de sus producciones. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.